Cerca de 2.000 vecinos de diversos macro sectores de Temuco disfrutaron del show de los barrios, instancias de música en vivo para todos los gustos y que se desarrollaron al aire libre en tres veladas. Sector Santa Rosa, Amanecer y Pedro de Valdivia fueron los lugares privilegiados donde se realizaron estas presentaciones, actividades enmarcadas en el aniversario 136 de la capital regional. No me parece bien porque así la gente se entretiene también, no tiene que viajar lejos. Para poder ver a un artista que está a nivel nacional, la puede pasar bien y puede venir con su familia. Además, como le digo, no tiene que viajar lejos y la disfruta a los pies de su casa. Me parece positivo, ya que como estamos en verano, qué mejor para la selección de los niños, el fin de semana que los niños tienen un aparte de detenerse, nada más que eso. Con la destacada participación de la banda de cumbia pop Nota X, el festival del pueblo con DJ Chris, las rancheras a cargo de los gatos negros, mariachis del ñelol y la banda La Clave, era imposible resistirse al baile, entregando así una instancia de entretención familiar a los vecinos. Hemos querido llevar a todos los distintos sectores de la ciudad, en este caso, en Pedro Valdivia, Santa Rosa y Amanecer, un show en los barrios, como le hemos denominado. La idea, precisamente, es que las personas que aquí están tengan la oportunidad de compartir y pasarlo bien también en este tipo de actividades. Es súper importante poder descentralizar y que los barrios tengan acceso a la cultura, tengan acceso a show de buen nivel, y en este sentido, el aniversario de Temuco está cumpliendo con ese objetivo. La cultura debe llegar a los barrios, debemos llegar a diferentes sectores, y hoy lo estamos haciendo a través de este aniversario 136 de la comuna. Una nueva versión del show de los barrios, evaluada de forma positiva por parte de la organización y por los miles de asistentes, instancia que permitió comenzar a encender los ánimos para el show de aniversario de Temuco, que se realizará el próximo 25 de febrero.